Tomás Pérez De todos modos siempre es un placer Lo que pasa es que tengo un montón de cosas Hago muchas cosas Te agradezco el esfuerzo De todas maneras, hay que esforzarse para leer Lo que mando Sí, no, lo que pasa es que hago muchas otras cosas Leo otras cosas Mi trabajo Implica Tener la cabeza bien fresca Así que bueno Estás en charla con Santiago Tomás ¿Cómo estás Santiago? Este Bueno, me interesaría Independientemente después Que dialoguemos Del tema que Se te ocurra o te interesa a vos Tu opinión acerca de Cómo se fue tratando Y no sé si ya tuvo resolución El conflicto de Subna Este No No sé si ya De que Quienes dirigen El conflicto Este No tienen exactamente Las mismas posiciones políticas Nuestras Nosotros portimos la base Que es un conflicto entre empresarios y trabajadores Estamos al lado de los trabajadores Este Y Este Bueno Analizamos el rol de los empresarios Y del gobierno Donde Vimos que hay mucha hipocresía De la del gobierno Desde Su Superministro Co-presidente O no sé cómo llamarlo Este Este Directamente Amenazas Y Comentarios Falsos Directamente Sobre todo Cuando se refiere a las importaciones Porque esas empresas Son importadoras también Bueno Nos interesaría saber tu opinión Sobre el tema Santiago Vos dijiste que Este Te posicionaste Respecto de este conflicto Más allá De que la La cúpula gremial Que la La comisión Directiva actual Del sindicato No es de nuestra De nuestra No comparte Nuestra ideología política O nuestras políticas Yo Lo que no comparto Abiertamente Es la política del gobierno En este Y en casi todos los temas Esta es la realidad Así que La verdad Es que no cabe La menor duda Que Es una verdadera vergüenza Que un gobierno Que llegó con el voto De las mayorías populares En nombre del peronismo Por lo menos En su composición mayoritaria Ya sabemos que hay sectores Que no son peronistas Más bien son antiperonistas Como el frente renovador Este Se posicione abiertamente A través precisamente De la entrega Que se hizo del gobierno A esta especie De super ministro Este Interventor Del gobierno Que suponemos Nacional y popular Llamado Sergio Sergio Massa En favor Del local Patronal Que en definitiva Lo que están haciendo Porque tanto Las industrias De los neumáticos Las tres Como las automotrices Directamente Son las que están Extorsionando Aprovechando Este posicionamiento Del gobierno A favor de ellos Para Evitar Reconocer Lo que los trabajadores Merecen A partir de las enormes Ganancias Impresionantes ganancias Que han tenido Estas empresas 1500 millones De dólares En los últimos 10 años Y la participación En las ganancias Que se ha reconocido En su momento Fue nada más Que con Bristol O Bridgestone En aquel momento No con Las otras dos Empresas Que no lo han hecho Pero obviamente En una disputa Por las condiciones De trabajo Y por los salarios En una paritaria Que el gobierno Tilde Destorsionador Al gremio Porque lleva Adelante un paro Con negociaciones Que han sido Frustradas Durante 5 meses Es directamente Vergonzoso Y además Es disciplinador Están disciplinando Al resto De los gremios Con la excusa De que este gremio Está en mano Del trotskismo En realidad Va por debajo Un mensaje A todos los trabajadores Para que entiendan Que el gobierno Está decidido A que Digamos La acumulación De capital En perjuicio Del trabajo Que se viene Plasmando En estos años Se concrete Y va a estar De ese lado Y después Es absolutamente Incoherente Con ciertos rasgos De las políticas Que anuncian Porque si por un lado Se está Dando privilegios A otro sector Privilegiado Valga la redundancia De la economía Como fue el tema Del dólar Soja Porque no hay dólares No se puede Comprender Cómo se habilita Una importación Adicional A la que ya hacen Porque todas Estas empresas Son multinacionales Pate Es de un carácter Nacional Pero están En el conglomerado Del mercado mundial Este Les permite Ya importan Una buena porción Y les permitan Importar más Al dólar oficial Cuando no tenemos Dólares Y le han pagado Con un quebranto Al Estado 200 pesos Por dólar Al campo Cuando ellos Tienen que entregarlo Para habilitar importaciones A 140 En ese momento Y creo que ahora Está a 150 Porque también Hay una devolución Importante El dólar oficial Esto indica Evidentemente Que el rumbo Económico Del gobierno Que no es nuevo No es nuevo Lo hemos discutido O charlado aquí En varias oportunidades Sino que Está en el origen De la conformación Del frente de todos Que es un plan Político Fundamentalmente Y secundariamente Económico Este Tiene En este momento Una de sus secuencias Más exitosas Para el capital Para el modelo Agroexportador Extractivista Que se está componiendo O consolidando Y En perjuicio De la gran mayoría De los trabajadores Que Cuando vemos Que el salario En términos generales Pese a las paritarias Que están a la alza En algunos casos No alcanza a compensar Todavía la pérdida Del 20% Que ya tiene acumulada Del macrismo Y que además En virtud De De la instrumentación Que han hecho De la conformación Del mercado De la formación De precios No hay paritaria Al alcance Cuando cierran Una paritaria Como los bancarios Ahora Al 94% Te puedo asegurar Porque lo hemos vivido Todos estos Casi tres años Que antes que terminen De cerrar la paritaria Ya está pasado a precio Es decir Es un barril sin fondo Esto es Exactamente El cumplimiento Estricto Del acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Que hizo el Ministro Guzmán Firmó Alberto Fernández Hicieron pasar por el Congreso Sin que el Congreso Conozca los términos Porque quiero recordar Que lo que se llevó Al Congreso No fue el acuerdo Con el Fondo Sino una aprobación Anticipada De ese acuerdo Sin que el Congreso Lo conozca Algo peculiar Y que está Ejecutando A pie juntillas Este El Superministro Massa Que es un hombre Que Que trabaja Por otros intereses Mira ayer Estaba escuchando O hoy Pero fue ayer Una reunión De Lula Con los empresarios Brasileños Y se refirió A la Argentina Y al gobierno argentino Y a Alberto Fernández Porque evidentemente Los empresarios brasileños Estarán pensando Lo mejor Que ahí pueden hacer Lo mismo Y él les dijo El problema de Argentina Es que el gobierno Está paralizado Porque no se define No termina de definir A qué intereses representan Yo creo que Lula Es Que ojalá Como dicen las encuestas Gane el domingo Porque sería muy importante Para la región Eso además De un De un candidato Importantísimo Es muy diplomático Porque yo creo que el gobierno Sabe a qué intereses representa No son los Los intereses Que devienen Del mandato electoral Del año 2019 Sino precisamente Los que ese mandato Electoral Determinó Que debían ser removidos Está defendiendo Los intereses Del gran capital De las grandes Concentraciones económicas Y de los intereses Geopolíticos De Estados Unidos Es vergonzoso Otro dato Perdóname que Este Haya sido Ininterrumpido hasta ahora Pero Es muy interesante Hoy la ley De humedales Ha sido suspendido Su tratamiento En un cuarto intermedio Que no se sabe Hasta cuándo A partir de unos Unos lobbies feroces Que son los mismos Que venían sucediendo En los anteriores tratamientos Que se frustró la ley Ahora Lo interesante Es quiénes Abiertamente Han hecho el lobby Para que no Fundamental Entre otros Para que la ley No salga Como está planeada O directamente Si es posible No salga Los gobernadores Sobre todo En cabeza Del gobernador Valdez de Corrientes Que están En Estados Unidos Encabezados Por Guado de Pedro Este Porque sostienen Que la ley De humedales En tanto Este pone Cortapisas Para En defensa De De la De las De las cuestiones Medioambientales Conspira Contra la negociación De que están Haciendo En Estados Unidos Para que se vengan A llevar nuestros litios Y nuestros minerales Casi gratuitamente Porque las provincias No cobran más Que el 2% Y como sabemos Las exportaciones Son bajo declaración Jurada O sea que Exportan muchísimo más De lo que Reconocen Y por lo tanto También Las retenciones Se cobran En una escala Muy inferior Esto es lo que Estamos viviendo Y por eso Este Me pareció Por ejemplo Muy apropiado Y saludo La manifestación Que hizo ayer En esta radio En el programa De Néstor Picone El compañero Menfo Giardinelli Que dijo Expresamente Que él no tiene Más nada que ver Con el frente de todos Yo confieso Que hace rato Que tampoco Porque claro Es esquizofrénico Defender un gobierno O pertenecer A un gobierno Cuyas políticas Casi sin excepción Nosotros combatimos Y bueno Eso es Este Llevar la cuestión Del mal menor Al paroxismo Porque La única justificación Es que con Macri Sería peor Y bueno Si Con Drácula Y Franklin Sería peor Todavía Con Millet Pero esa argumentación Eternamente De la misma manera A lo mejor En algún futuro A alguien se le ocurre Que es mejor Macri Que Millet Y entonces Hay que apoyar a Macri Y probablemente Porque Si uno lo lleva Al paroxismo Eso Lo mismo que ahora Hay gente que alienta Nosotros no La candidatura presidencial Para Massa Y vemos también Un diario Como Página 12 Sé que parece Que lo que viviera Últimamente El mismo Massa Porque Y bueno Pero Massa tiene No sé En Página 12 Que sabemos Que no es Titular de Pero Massa Tiene una incidencia Enorme En un montón De medios de difusión En algunos Te diría que es dueño Como el Grupo América Prácticamente Con el Grupo Manzano Villa Filiberti Que entró Allí Justamente Bajo el paraguas De la derogación De los dos artículos Que hizo Macri De la ley De medios audiovisuales Que impiden Uno de ellos Compartir una concesión A quienes son Dueños de medios Masivos de difusión Y ellos tienen Edenor Por vía de Massa Y de Malena Galmarini Filiberti Es el proveedor Monopólico De cloro En este caso A Isaac Y Y bueno Y en el programa En C5N Hemos visto Ayer o antes de ayer Al gato silvestre Hacer carne de cañón De los trabajadores Del neumático Bajo los mismos argumentos Que estamos escuchando ahí Que son sueldos superiores Que son intransigentes Etcétera Etcétera Que son todas excusas Que han ganado Incluso algún sector De buena fe Del campo nacional Que empiezan a ceder Culturalmente A esas imposiciones Sin advertir Que como vos bien decías En un conflicto Entre empresas Sobre todo Empresas De carácter Multinacional Como las que estamos Mencionando Y los trabajadores No hay nada Que indagar La posición De los dirigentes Nacionales Populares Y un gobierno Popular Siempre es estar En favor de los trabajadores En ese conflicto Tomás Y Y bueno Vos sos de mi generación Y nosotros Levantamos Algunos con más entusiasmo Que a otros Pero a A Tosco A Salamanca Y a otros Representantes sindicales Que representaban Trabajadores Que ganaban muy bien Y que gracias a ellos Y a las luchas De todos Conseguían salarios Mejores aún ¿Qué tiene de malo Que un trabajador Gane Gane mucho Porque se lo saca El empresario No se lo está sacando A los otros trabajadores Los otros trabajadores Tendrían que imitarlos Imitar el ejemplo De los sectores De vanguardia Y Hacerlo pro Y Ahí En este conflicto Hay un ejemplo Que creo que viene De perillas A lo que vos estás mencionando Los trabajadores De Bristol Que cobraron Una participación En las ganancias De casi un millón De pesos Y eso no les impide Participar del conflicto En favor De los compañeros De la empresa FATI Y de la empresa Pirelli Eso es solidaridad De clase Que lamentablemente La tienen los empresarios Y no la demuestran El grueso De los trabajadores Salvo en casos Como el que estamos mencionando Y respecto De los sueldos En cuanto a su Monto Recordemos Que el caso Que vos mencionaste De los compañeros Agustín Tosco Salamanca Etcétera Que eran los mejores pagos De Córdoba Con la industria automotriz Sobre todo Son los que hicieron El cordobazo Que llevó a terminar Con la dictadura De Honganía Nada menos Esos eran Los dirigentes gremiales Mejor pagos Del país Los trabajadores ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cierto? Si puedo hacer una pregunta Digo ¿Desde qué Desde qué momento Está esta cúpula sindical Al frente De dicho sindicato? ¿Desde qué año está? Hace unos cuantos años Sí, creo que es alrededor Del 2011 Una cosa así Que perdió Guasesco La conducción Consulto Bueno Consulto y pregunto Desde el desconocimiento Absoluto Pero ¿Cómo estuvieron En el 2000 Del 2015 En adelante Hasta el 2015 Hoy escuché en una radio Aniceto Esa misma cúpula Que no hicieron Ningún paro Durante el gobierno De Macri Es que además El secretario general O mejor dicho El referente De la lista opositora Entre Guasesco En definitiva No me acuerdo Cómo empezamos Gramas o algo así Dijo que hasta usaban La quinta Que tiene sindicato En Pilar Para que aterrice Sus saliones Macri Mira Primero Creo que no es cierto Porque hubieron paro De los A ver Si alguien Tuvo participación En el turno De Macri Teniendo un poder Inmensamente mayor Son los dirigentes Que fueron a avalar A Macri Inaugurando Un monumento De Perón Al lado De la casa De gobierno O fueron a tomar Champagne A fin de año La cúpula De la CGT Con Macri Y no hicieron nada Durante esos años En el año 2018 Cuando se hizo El acuerdo Con el fondo Monetario Macri Vos sabés Que no fue Al Congreso Se aprobó Indirectamente Mediante la utilización De la ley De administración Del Estado Y la incorporación Al presupuesto Nacional Bueno Eso fue Un viernes Un jueves No recuerdo Recuerdo que fuimos ahí Nos recontra Cagaron a palo La policía Dos días antes O tres días antes Los trabajadores Encabezados por la CGT Y todas las centrales Juntaron 500 mil compañeros Yo también estuve ahí En Luján Para rezar una misa Y agradecer al Papa Ahora Dos días después Cuando se trató El presupuesto Para Para incorporar Ese nefasto acuerdo Con el fondo monetario Los trabajadores O los cúpulas gremiales No movilizaron Se movilizaron Desde abajo Hubo movilizaciones Autoconvocadas Y agrupaciones Y significó Una enorme represión policial Que pudo haber sido evitada Si en lugar De haberse conformado Con hacer una reunión De 500 mil compañeros En Luján Lo hubieran hecho Frente al Congreso Te quiero decir con esto No juzguemos Lo que hicieron O no hicieron Estos compañeros Durante el macrismo Porque eso lleva A descalificar Lo que están haciendo ahora Que es muy bueno Es un ejemplo Para el resto De los trabajadores Sobre todo Porque como digo Los que supuestamente Han combatido el macrismo No lo hicieron Ah bueno Aparte Aparte Claro Lo que hay que tener claro Es que Los trabajadores Acompañan a esta dirigencia En todo caso Están todos equivocados Y esta dirigencia No voy a decir Que es mejor Ni que es peor Que la de Basesco Pero Ya fue Votada Tres veces Por los trabajadores En elecciones limpias De democracia Así que Yo tomaría Con pinzas Muchas de las críticas De quien vinieran Sobre la base De esto Simplemente A mi lo único Que me llama la atención Yo no sé No sé ni cuánto ganan No estoy metido En el tema No sé ni cuánto ganan Ni cuánto piden Y estoy Soy antiempresario En general Pero digo Me llama la atención Que en gobiernos Como aquel de Menem O en gobiernos Como el de Macri Pero sí Al de Cristina El pueblo obrero Y toda la parte izquierda Le cortaban las calles Por impuesto a las ganancias Recuerdo Digo Simplemente digo Me parece que le pegan Yo no estoy de acuerdo Con este gobierno Yo soy Kirnerita De los que ya no hay Puedo hablar del kirnerismo Y puedo contarles La historia viva Del kirnerismo No soy masista Soy antimasa Antifrentista Ese frente No sé cómo se llama Pero me llama La atención Que los reclamos Fuertemente Que a lo mejor Son correctos No digo que no Se les hace A un gobierno Débil Se podría decir Por no decir traidor Pero débil Podríamos decirlo débil Eso me llama la atención Simplemente Aniceto Nosotros no tenemos Que caer En una discusión Político-ideológica Cuando hay una movilización De los trabajadores Y del gobierno Y los empresarios Están planteando continuamente Que el paro Es político El paro Es por aumento Salarial Y es por Que el convenio anterior No quede licuado Por la inflación Nosotros no tendremos Que entrar en ese juego Si el pueblo obrero Si es el pueblo obrero No Y nosotros Tenemos que estar Junto a los trabajadores Mirá Mirá Santiago Lo que está haciendo El gremio Acompañado Como bien Puntualizado Por los trabajadores Es lo que nosotros O por lo menos yo Y creo que vos también Creemos que tienen que hacer Todos los trabajadores Frente a un plan Económico De Recesivo Inflacionario Al mismo tiempo Y de De ir a la baja De los salarios En la participación De la renta Con el capital Y además Esto te permití Permitime que te lo recuerde Aniceto Vos hablaste De los De las manifestaciones Durante El gobierno de Cristina Por la cuestión De las ganancias Bueno El que encabezó Esas manifestaciones Fue la CGT De Moyano Más allá Que hayan participado No la otra justa Pero fue La CGT de Moyano De ahí vino Precisamente El enfrentamiento De Cristina con Moyano Que no terminó bien Que este Bueno Tomás Muy interesante todo Y te esperamos Como siempre Dentro de Dos o tres semanas Como no Es un placer Debatir con dos compañeros Como ustedes No Conmigo te aclaro No es un debate Yo estoy más del lado De ustedes Simplemente Que me llaman El debate El debate No implica enfrentamiento Implica intercambio De ideas Claro Pero acá Ni siquiera Acá ni siquiera Hay un intercambio De ideas Yo simplemente Yo me acuerdo Siempre he estado Muy en contra Por ejemplo De lo que han hecho Con el astillero Yo me acuerdo En la época De Menem Y tengo un minutito Para hablar Porque es justo Lo que me correspondía En la época De Menem En algún punto Cuando se paraban Los ferrocarriles Un poco No me disgustaba A mí No me disgustaba El hecho De que le sacaban Los ferrocarriles Fíjate vos Puede ser Una visión histórica Horrible Pero yo recuerdo Que durante el gobierno De Alfonsín Prácticamente No andaban lungas Los ferrocarriles Porque un día Paraban los guardas Otro día paraban Los señaleros Otro día paraba El del otra cosa Entonces no andaban Jamás Jamás Después Obviamente Perdimos el 90% De las vías férreas Con el Menemato Por supuesto Peronista El hombre Del gobierno peronista Que yo por supuesto No lo voté Ni lo apoyé nunca Pero digo Estas cosas También habría que verlas Porque me parece Que tienen Un gran Una gran Historia En la Argentina Pero Aniceto Aniceto En los 80 Lo que le hacían paro Eran la fraternidad La unión ferroviaria No eran Los trojistas Este Y En los 90 Este Muchos pelearon Y pararon Y había Gente De distintos Sectores Y no alcanzó Y no alcanzó Porque era una cosa Más compleja Venía de un periodo Anterior De descrédito De lo estatal Una batalla Una batalla cultural Larga En donde Por ejemplo Para conseguir un teléfono Había que ser mago O Dar una coima O por lo menos Esa es la imagen Que tenía Muita gente Era un periodo Muy largo En donde intervenían Distintos sectores Y La importancia Hay una campaña Mediática Encabezada Por el programa Tiempo Nuevo Neustra Te acordás Que decía Agarraba un teléfono Lo sacudía Y decía ¿Dónde está la soberanía Acá adentro? O un avioncito Hay todo un trabajo De degradación De lo público Que es previo Siempre a la entrega O las privatizaciones De las empresas Y es totalmente Profesor Y eso Eso que vos mencionás Anseco Ese periodo Demuestra claramente La coincidencia Política Entre algún gobierno Que Después de la democracia Que es absolutamente Condicionada Como el caso Del doctor Alfonsín No se animó No pudo O no quiso Como dijo Se decía al final Poner En su lugar Como lo proponía Grispum El primer ministro De economía De Alfonsín Que Se inundó A reconocer La deuda externa A los militares Y por eso se fue Horacio Roberto Y los gobiernos Posteriores Como el de Menem Que en el fondo Terminaron coincidiendo Políticamente Porque todos Se ascribieron En el consenso De Washington Lo mismo está ocurriendo Ahora Fijate la coincidencia Que hay Entre la degradación Desde el punto de vista Del modelo Económico Que nosotros creemos Y el que van imponiendo Que hay Entre Macri Y el gobierno actual Que se supone Que tiene otro tinte ideológico Sin embargo Están unificados Por la misma matriz Modélica Que se impone Desde afuera Esto se reitera Y es la lucha Permanente De la Argentina Desde Las revueltas De Campana En el año 1811 Contra Lo que sería En ese entonces La oligarquía Que estaba en manos De los comerciantes Españoles Hasta el peronismo Hasta el 17 de octubre El peronismo Hasta la resistencia Del pueblo Incluso los 12 años De Cristina La resistencia Popular Para poder Forjar Un modelo propio Que se frustra Y se reacomoda Permanentemente Permanentemente Provención De la resistencia Gracias.